Debajo de estas campanas se encuentran las proteínas con las que cada dupla va a tener que cocinar. Pero, para obtenerlas, van a tener que competir por ellas. O mejor dicho, que pujar. Bienvenidos a la primera subasta de MasterChef. Hoy, los ingredientes van a salir muy caros. ¿Trajero en plata? ¡No! Tranquilos, no van a tener que pagar con dinero. Pero van a tener que pagar con algo mucho más valioso en estas cocinas. Tiempo. Exactamente, el tiempo. Yo dije, nos van a dar X cantidad de alimentos y tal, la subasta te vale una zanahoria. Bueno, está, cocinamos en zanahoria. No, era con el tiempo. Van a tener 75 minutos para completar esta prueba. Pero, para obtener la proteína que quieran, van a tener que entregar minutos. Esos minutos se van a restar del tiempo total. O sea, que cuanto más ustedes pujen por una proteína, menos tiempo de cocina van a tener. Y, como siempre, luego de terminar la subasta, van a poder ingresar en el mercado. ¿Entendido? Sí. Como en toda subasta, los productos se van a vender al mejor postor. Cada vez que quieran pujar por una de las proteínas, van a tener que levantar su cucharón y así van a estar entregando 5 minutos de su cocina. Pero, además, cada proteína viene con un precio base en minutos. Así que piensen bien cuánto tiempo van a arriesgar. ¿Comprendido? Sí. El primer producto para subastar es... Alitas de pollo. Es la parte más grasosa del pollo. Es una de las menos utilizadas, pero también es una de las más sabrosas. Señoras y señores, empezamos a pujar por las alitas de pollo. El precio base es de 15 minutos. ¿Quién quiere pujar por las alitas de pollo? Rápido. Karina, que casi, ¿qué? Por favor, las alitas. Y, la verdad, que a mí no me pintaban las alitas. Le vi la carita de lleno, dale, dale, tratada de entusiasmarla, dale, dale, dale. Alitas de pollo a la una. Alitas de pollo, ¿están seguros a las dos? ¿Se las puede robar alguien? Alitas de pollo. Queda desierto. Se van las alitas de pollo, seguimos con la próxima. Bueno. La segunda proteína. Calamar, uno de los moluscos más apreciados en el mundo de la gastronomía. Pero tengan en cuenta algo que es muy importante. Su limpieza y su punto de cocción. Porque puede ser muy corta o muy larga. A mí me gusta calamar. Y él me dice, bueno, si te gusta, vamos a darle. Señoras y señores, se abre con un precio base de 10 minutos. Tenemos 10 minutos, la pareja de Paula y Emiliano. Por 5 minutos más les pueden estar peleando. 15 minutos tenemos a Esteban y Berni. Paula y Emiliano quieren hacer una contrapropuesta. 20 minutos menos. 5 minutos más. Vamos. Esteban me dice de nuevo, dale, vos querés calamar. Sigamos con el calamar y vamos con el calamar. Y bueno, lo volvimos a pujar. Se lo quedan a la una. Se lo quedan a las dos. Vendido a Esteban y Berni. Muchas gracias. Cuando entran a subastar, el tiempo se te reduce mucho. Yo era... Es por eso que me retiro de la subasta. La próxima proteína es... No, eso es con él. Conejo. Una carne magra, muy sana, de gran versatilidad gastronómica. Pero cuidado, porque lograr su punto exacto de cocción no es nada fácil. Señoras y señores, con un precio base de 10 minutos, arranca la puja por el conejo. 10 minutos. ¿Quién ofrece? 10 minutos para Carlos. Ahí. No, conejo. Acaban de levantar la mano. Cae el conejo y es ahora. Sí. Nada más el conejo. Era nuestro. Fanny, ¿qué hacemos? 25 minutos menos. ¿Lo tiene Robert en este momento el conejo? Se lo dejo. No aguanto la toma. No aguanto la toma. Levantamos nosotros el conejo. Y sabió que con nosotros no iba a poder. Vendido el conejo a la pareja de Robert. La próxima proteína es... Riñón. Esto sí. Es un producto que es extremadamente valioso por su proteína. Pero como es valioso, es peligroso en su tratado. Arranca con un precio base de 10 minutos. Piensen bien. ¿Arrancamos con 10 minutos? Alicia está levantando el cucharón. Las dos. Señoras y señores, ¿se va el riñón para la pareja de Alicia y Natacha? Se va el riñón a la una. Cinco minutos nada más. ¿Se va el riñón a las dos? Se fue. Vendido a las tres. Alicia y Natacha se quedan con el riñón. Felicitaciones. Nadie más levantó el cucharón. Por suerte. Nos quedamos con el riñón. Nos quedamos con el riñón y barato. La próxima proteína es... Hígado vacuno. Es una de las achuras más versátiles de la vaca. Pero hay que saberla limpiar y cocinar. Porque pueden hacer o cometer el error de que les quede como un chicle o como una piedra. Lo dijo el señor Sergio Puglia como un chicle o como una piedra. Pero arranca con la base más cara hasta ahora. La base es de 20 minutos menos en la cocina. Y se va el hígado. Vamos. Cinco minutos. Ahí levantó. Levantaron Chachi y Karina. Ya habíamos dicho las dos. Hígado. Y justo nos pone el hígado. ¿Era con el hígado o no era con nadie? Cinco minutos. Veinticinco para Paula y Emiliano. Cinco minutos más para Karina y Chachi. Treinta minutos estamos. Treinta minutos. Les quedarían cuarenta y cinco. Se va el hígado a la una. Última oportunidad. Cinco minutos. Se va el hígado a las dos. Se va el hígado a las tres. Vendido a Chachi y Karina. A mí no me da miedo trabajar con el conejo, con el hígado, con lo demás. No. Simplemente cuando se entra en la dinámica de subastar y vas perdiendo el tiempo, ahí es donde dimos el paso para atrás. Pero ahora es momento de saber cuál es la siguiente proteína. Codorniz. Es un ave que no goza de la popularidad que tiene el pollo o el pato. Pero su carne es sumamente sabrosa, pero también sensible. Hay que tener mucha delicadeza al cocinarlo porque enseguida se puede pasar. La base es muy alta. De vuelta, son 20 minutos de su tiempo de cocina y quiero que levante ya mismo un cucharón y que se quiere llevarlo a Codorniz. Es ahora. 20 minutos. 20 minutos. No dejen pasar. Queda solo una campana. No hay vuelta atrás. Se lo pueden llevar. Joaquín, es ahora. Sí, señor. Fanny. 20 minutos. Alguien que se la quiera sacar a Fanny con cinco minutos más, se la sacan. Allá. Se lo están peleando a Fanny. Paula y Emiliano. Ah, están re debidos. 25 minutos. 25 minutos más, Fanny. 30 minutos. 30 minutos. Paula me hace así con la cabeza. 30 minutos. Se va con Fanny. A la una, Fanny y Joaquín a las dos. Vendido. Yo nunca lo había trabajado. Me confundí con Codorniz con Pardís. Y la verdad que, ¿por qué no? La última campana por destapar solo dos parejas en la puja es... Caracoles. Sopa de caracoles. Una proteína muy apreciada en Europa. En América del Sur se consuma muy poco. Nos miramos y fue. Vamos por el caracol. Y levantó la mano Carlos. Carlos levanta con cinco minutos. Levantó la mano Paula y Emiliano. Carlos, ¿qué hacemos? Levanta de vuelta. Ya van 10 minutos. En total, 15 minutos los caracoles. Levantó Pablo y Emiliano. 20 minutos. Cinco minutos más acaba de arriesgar Carlos y Allison. Cinco minutos más seguro, Emiliano Paula. No dejen pasar esta oportunidad. Carlos y Allison, vendido. Fue como innovar en un plato nuevo y no quedarnos con algo que ya en casa hiciéramos más seguido. En los remates se premian muchas cosas. La intuición, la velocidad, el arriesgar. Y solo quedó una pareja, que fue la de Paula y Emiliano, que vieron pasar todas las proteínas y no se llevaron ninguna. Por lo tanto, se van a quedar con las alitas de pollo, pero hay una penalización. La penalización es que van a tener que cocinar con el mismo tiempo que la pareja que tiene menos tiempo, que es 45 minutos. Nos inclinamos más por que no nos queríamos regalar tanto y más que nada regalar tiempo. Y nos salió el tiro por la culata al decirnos que nos quedaba nada, que íbamos a trabajar con el mínimo de tiempo. Llegó el momento de informarte, Gisela, cuál es tu beneficio. Porque tu beneficio consiste en que vas a poder elegir vos la proteína con la que quieras trabajar, pero vas a tener el mismo tiempo que la pareja que pujó por esa proteína. Perfecto. ¿Pensaste? Sí. ¿Cuál es? Me voy a arriesgar con el conejito. Hace tiempo que estoy con ganas de hacer un conejo, pero he leído, he leído recetas, he leído más o menos cómo se hacía. ¿Cuánto tiempo hay para cocinar el conejo? Sí. 50 minutos. ¡Guau! ¿Estás segura? Sí. Permiso. Vendido el conejo para Gisela. Participantes, como siempre ahora es el momento de ingresar al mercado, pero solo uno de cada dupla va a ingresar. Sus dos minutos en el mercado comienzan ahora. Revisen bien que hay de todo. Hoy está particularmente surtido. Es un desastre, mi hija, en el mercado. ¿Cuál es el parmesano? ¡Ay, gordito! Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Participantes, vamos a arrancar a cocinar de forma escalonada. La primera pareja que va a arrancar es la que tiene más tiempo que la de Natacha y Alicia con 65 minutos. Y después van a ver sucesivos arranques a los 50 y a los 45 minutos. Mientras no les toque el arranque de cocinar, no pueden tocar nada, pero sí pueden planificar. ¿Está claro? El tiempo de cocina arranca en tres, dos, uno, adelante. Participantes, vamos a arrancar a cocinar de forma escalonada. La primera pareja que va a arrancar es la que tiene más tiempo que la de Natacha y Alicia con 65 minutos. Y después van a ver sucesivos arranques a los 50 y a los 45. Mientras no les toque el arranque de cocinar, no pueden tocar nada, pero sí pueden planificar. ¿Está claro? Sí. El tiempo de cocina arranca en tres, dos, uno, adelante. Dale, ponemos una pizquita. Un poquito, así media rápida ya la sales. Para el tomate y para la polenta. Cortás en barquitos así. ¿Y cuánto salen por plato? Una, dos. Tenemos tiempo, no te desesperes. ¿Qué van a hacer? Lo vamos a hacer en un tuco. Con polenta, con una polentita. ¿Y algo más? Están pensando con 65 minutos. Plato principal. Ese. Después tenemos ahí unas zanahorias para agregarle. ¿Cómo van a tratar el riñón? ¿Cómo lo van a cocinar? Primero lo vamos a saltar y después lo vamos a terminar en una salsa. En una salsita. Ahora te pico la cebolla. Sí, no me digas te pico. Dos chitas, ¿artén? Ya está. Yo soy de la idea que la proteína, lo importante es darle buen punto, más allá de la cocción que le des, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué? Parejas que tienen 50 minutos para cocinar. El tiempo de cocina arranca en 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Si somos dos y tenemos 50 minutos, pero hacemos todos los plazos del equipo. Aparate, montate el agua, limpiate las cosas, cortate eso y todo y yo voy con la carne. El tiempo para las parejas que tienen 45 minutos comienza en 3, 2, 1, adelante. Con este con el parme. La prueba me pareció muy, muy interesante. Lo que me dejó muy asombrado es el poco riesgo. Ah, sí, nadie. Quisieron ir, quisieron ir muy seguros. Si vos ves que ciertas proteínas ya van en cierta lógica, que todas tienen sus facilidades y sus complicaciones. Y sus complicaciones, exacto. Porque el tema es saber manejarlas correctamente, ¿no? Bueno, pero todas las proteínas estaban todas buenas y no tan difíciles para trabajar. Hacenlo con calma. Realizamos más o menos de que ellas encarnen la guarni y yo de la proteína y, bueno, que terminara primero y ayudaba al otro, medio así. ¿Qué hiciste? ¿Hacen el arroz con agua fría? Sí, déjalo. ¿Estás segura? Déjalo. ¿Vivamos a cocinar con el caldo? Déjalo. Apenas llegamos a la mellada, ya empezó donde el corte papá. Quédate quieta, no haces esto, que ponete acá. No toques eso. Quédate quieta, dejá los botones. Ya. ¿En qué andan? Aquí andamos luchando con el conejo. ¿Cómo lo van a hacer el conejo? Vamos a hacer tipo estrogonofe, pero de conejo. Ah. Vamos a controlar, ya aparté los riñones, aparté el hígado. ¿Hiciste alguna vez conejo como así, como lo estás diciendo? Sí. ¿Cómo estrogonofe? Yo no, pero un amigo que criaba conejo me decía que le quedaba fabuloso. ¿Y esas papas, ya las hicieron alguna vez? No. Ya tendrían que estar en el horno. Nunca, las vi, me gustan. Ya tendrían que estar en el horno, aunque sea una. Pero va a tener diferente tiempo de cocción. Pero no, no, tienen que entrar las dos puntas. Va a tener diferente tiempo de cocción. Las dos puntas. Dejale, más vale que queden medio duras. Vamos arriba. No, duras no, más vale que queden nada. Tienen que quedar cocidas. Bueno, van a quedar implicables. ¿Qué nos van a preparar? Vamos a hacer una pasta. Sí. Una pasta de espinaca. ¿Y por qué le criamos los caracoles? Porque queríamos ser transversores. Me parece muy bien. Queríamos este... Tampoco no es ninguna transversión, ¿no? Bueno, digo, yo nunca cociné con caracoles y creo que... No, yo tampoco. No. No, 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 no. Sí. No se entro en pánico, b***a. ¿Te podés sacar la mano de arriba de la tiamana, por favor? Ya, no, terminala. Pero me está tocando esta mujer. Estoy muy caliente. Bueno, ¿qué tal acá la dupla? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Con las codornices? Con las codornices. ¿Y qué van a hacer? Y bueno, las dore en manteca, tomillo. Ajá. Y las limpi un poco, las desplomé, lo que pude. Y ahora estoy haciendo un satelito de verduras para darle gusto. El fondo de cocción, lo voy a usar como una salsa que después lo voy a ligar con ruso. Fueron osados y pasaron y eligieron la codornizca. Nadie se animaba. Tenemos entre 5 y 8 minutos de cocción de calamar, entre 5 y 8 minutos de cocción de verduritas. Vamos a darle tranqui, a dejar esto muy prolijito, a limpiar con tiempo. ¿Qué van a hacer? Unos calamares a la plancha y yo voy a hacer unos fettuccini de verduras. Sí, me parece que estás muy lento con eso. Acuérdense que el tiempo, porque esas cositas toman mucho tiempo y después no tienen tiempo determinado. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a hacer un conejo. Un conejo. Que nunca hice. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la idea? La idea es hacerlo con una crema, saltarlo, y lo voy a acompañar con unas papitas que las voy a hervir un poco y después las voy a saltar con aceite de oliva, ajo y perejil. ¿Cómo te ves cocinando sola o te hubiera gustado tener dupla? Me hubiera gustado para... ¿Como experiencia? Claro, como experiencia y para intercambiar un poco de ideas, ¿no? Pero no me he doido mal trabajando sola. Está bien. Mamá dice que me han acompañado, dice.